¡Hola! Estás en Emilius VGS. ¿No te ha sucedido que pasas muchas horas revisando tu celular, experimentando con filtros de reloj aumentada, y te diviertes bastante y quieres pasar la misma experiencia hacia tus reuniones de Zoom o Google Meet, pero no sabes cómo? Pues sí, sí hay una manera y te voy a explicar en este video cómo hacerlo. Te sorprenderá lo fácil que es. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La cosa es sencilla, así que vamos directo al grano. Necesitamos descargar una plataforma que se conecte a tus filtros. En este caso, usaremos Snap Camera. Esta es una plataforma oficial que te permite vincular los efectos de realidad aumentada en cualquier cámara que detecte tu computadora. Instalamos rápidamente el programa. Este proceso es corto. Al terminar, se abrirá Snap Camera. De ahora en adelante, todos los filtros que experimentemos desde Snap Camera los buscaremos bajo ese mismo nombre. Ahora iremos a Configuración y elegiremos una cámara. Esta es la de mi laptop. No es de tan buena calidad, pero funciona. Acá tenemos la primera experiencia visualizada, la más radiante. Vamos con esta otra. Ahora, el Cartoon Style. ¿Qué tal se ve, no? Ahora, el Anime Style. ¡Genial! Ahora sí, otra cosa. ¿Y por qué no? Mejor utilizar mis propios efectos. Buscaremos el nombre Emilius VGS. Acá podemos ver los lentes compatibles. Si quieres aprender a hacer estos hermosos efectos, tienes que ver mis videos sobre Lens Studio, la plataforma de creación de Snapchat. Dejaré el link de mis videos. Y si quieres experimentar los filtros directamente, puedes escanear este Snapcode. Regresemos al menú de Configuración e indicamos que nos active el programa cuando inicie Windows. Y además, a mí no me gusta esta configuración del Flip de la cámara, así que lo desactivamos. Ahora sí, llega el momento de ponerlo a prueba. Vamos a usarlo directamente en Google Meet. Entramos a la configuración de la reunión. Luego, seleccionamos la opción Video. Y elegimos Snap Camera. Tengo bastantes opciones. Acá estoy. ¡Hola! Elegimos otra. Este efecto es mi lente más usado. Más de 10 millones de veces lo han probado en el mundo. Cambiaremos otra vez. Y practiquemos. Ya sé lo que vas a decir. Sí, la cámara es fatal, se ve horrible. Pero cumple su cometido. La lógica será la misma en cualquier plataforma. Tienes que buscar la configuración de la cámara y elegir Snap Camera. Ahora vamos a una reunión real. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Haré más videos útiles de este tipo. Así que suscríbete a mi canal. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!